Vamos con la información del Real Madrid. Hay una noticia que en breve se sabrá y se conocerá que pondrá muy contento a las madridistas y a los madridistas. Ya lo verán. Va a ser una noticia muy importante. Sé que, aparte del madridismo, no le hará gracia. Es una pequeña parte. Yo, si este jugador no tuviera tan claro que quiere jugar en el Real Madrid y hubiera alguna posibilidad de que viniera al Barcelona, yo sería el primero, como cule, que querría tenerlo en mi equipo. Lo tengo clarísimo. Sí, es Mbappé. Esta ventana de fichajes que ya se ha cerrado, les dije que había posibilidades por todo lo que había ocurrido, porque estaba todo muy cerca de romperse de una manera total. Pero había un acuerdo en el 2 más 1 que Mbappé firmó con el Paris Saint Germain el año pasado, en donde había muchísimo dinero en juego. Y la madre y el hijo no querían perder, como cualquier buen profesional, la oportunidad de cobrar lo que habían firmado después de decirle no a Florentino Pérez en aquel fatídico momento que él quedó si no tocado, por lo menos decepcionado con el jugador francés. Y evidentemente, el quedar mal con Florentino hace dos años y sobre todo firmar con el PSG porque el país se lo pedía por el tema del Mundial, incluido el presidente de la nación, hicieron firmar muy bien 2 más 1 y unos contratos económicos muy importantes. Para todos estos que decían que era un pesetero, un Mbappé y todo eso, todo esto es mentira. Porque si hubiera sido un pesetero hubiera hecho un contrato de por vida con el PSG y hizo un contrato de 2 más 1. Esta es la auténtica realidad. Hay un pacto para que venga el 1 de julio del próximo año. Mbappé lo sabe, Florentino lo sabe y la gente que maneja la información cercana a Florentino y a Mbappé lo tienen claro o no, clarísimo. Aquí hay un dinero, repito, que Mbappé tiene que cobrar y quiere cobrar del PSG. Por eso la insistencia en estar la temporada 23-24 en París. El único problema que hay en estos momentos está dividido en dos. Si perdona algo de dinero Mbappé al PSG de lo que tiene que cobrar, que repito, son cantidades muy importantes, o llegar a un acuerdo con el PSG y el Real Madrid para que estos hablen antes del 31 de diciembre, se pongan de acuerdo una cantidad ninguna locura, una cantidad muy simbólica, para que la gente no se eche encima de los dueños del PSG y les digan cómo dejáis marchar al mejor jugador absolutamente gratis. Esto ya se lo avancé hace tiempo y alguno lo ponía en duda. Yo les recomiendo que no pongan en duda lo que les digo porque las fuentes que me informan, aparte de ser reales y no ser imaginarios, como dice algún chalado por ahí, tienen visos cada día que pasa de ser más lógicas. cuando terminó la ventana de verano algunos decían va a renovar con el PSG, va a renovar con el PSG. Bueno, pues estamos ya cerca de octubre y no ha renovado con el PSG y no tiene intención de renovar con el PSG y si firmara algún documento sería en base a una compensación económica al Paris Saint Germain previo acuerdo con el Real Madrid con Florentino Pérez. No hay más. Pero no va a renovar más años con el PSG porque la madre y el hijo no quieren más historias para no dormir. No quieren más. No les apetece alargar más esta situación porque el hijo está con unas ganas tremendas de jugar en el Real Madrid. ¿Vale? Lo que les dije aun dándoles la opción de que en esta ventana de fichajes pasado se podría haber hecho la operación por cómo estaban las tiranteces entre unos y otros dentro del club prevalece como también avisamos y comentamos por las buenas informaciones que nos llegan de que el tema económico iba a ser fundamental el querer cobrar lo que había firmado porque es verdad me haces quedarme por narices por el mundial pones en danza al alcalde a los políticos mejor dicho al propio ministro al propio no, no, no me has hecho aquí firmar pues ahora quiero cobrar lo que firmé y te hice poner en las cláusulas del contrato quiero cobrar la pasta la maravillosa pasta y suculenta pasta que me firmaste porque para eso me quedé sin ir al Real Madrid mucho antes y yo lo entiendo entiendo al jugador entiendo a la familia y es que tiene que ser así te hacen quedarte por obligación prácticamente y ahora les van a perdonar dinero no paguen y luego ya pues si hay que hacer una compensación el Madrid con el PSG o el jugador perdona alguna cantidad para que den algo simbólico y queden todos contentos y bien sí como suena esto es así y el tiempo dará o quitará razones evidentemente por cierto este fin de semana ya saben que el Barcelona recibe al Celta en estadio de Montjuic y el Real Madrid juega en el campo del Atlético de Madrid derbi por todo alto con dos equipos pues muy distintos a nivel anímico el Atlético de Madrid que no pasa por su mejor momento después de la derrota contundente en Valencia y de ver como después de ir ganando todo el partido en Roma al final pierde dos puntos contra la Lacho y el Real Madrid pues on fire total porque a pesar de que no se esté haciendo un fútbol muy directo con mucha profundidad con mucha verticalidad también es cierto que al Real Madrid hay que ser justos hay que ser justos uno puede ser culé pero entre todos profesional y le gusta ser justo me han me han enseñado de esta manera y no voy a cambiar ahora evidentemente el Real Madrid tiene la falta de de Vinicius es verdad que en el Barcelona nos falta Araujo que ya está a punto de jugar posiblemente ya pueda hacerlo frente al Celta y también está Pedri lesionado ahora es verdad que hemos tenido a los dos Joao y nos ha cambiado un poquito la película el equipo está jugando mejor y no se nota tanto ni la ausencia de Araujo o no se ha notado la ausencia de Araujo ni la de Pedri sobre todo la de Pedri pero en el Real Madrid que ya hemos dicho que tiene un centro del campo extenso y va a ser clave en las competiciones acuérdense de lo que les digo va a ser clave el tener tantos jugadores y todos titulares a pesar de no tener un 9 gran fallo de la directiva del Real Madrid a pesar de las bajas de Militao y sobre todo las de Courtois el Real Madrid tiene un centro del campo que va a hacer muy largo los partidos a los rivales eso es así es evidente y ante la falta de Vinicius pues el equipo carece de profundidad en los últimos encuentros es una realidad pero a pesar de no tener esa profundidad cansa al rival sigue peleando tiene oportunidades porque esa es otra el Real Madrid en la segunda parte sí que tiene algo más de verticalidad y de profundidad pero sobre todo tiene 3 o 4 ocasiones clarísimas que luego digan es que Bellingham marcó de rebote perdonen perdonen es que no les escucho bien que ha marcado de rebote sí y las del palo y las ocasiones anteriores que tuvo el Real Madrid que eran gol los cabezazos de José Lu que el portero sacó in extremis esto ya no cuenta no es importante tenemos que decir que porque marcó Bellingham en el minuto de descuento el Madrid ganó de suerte y de chiripa después de estar dominando todo el encuentro es verdad que la primera parte no estuvo bien pero que la segunda fue un auténtico vendaval de ocasiones bueno yo miren como no soy visceral aún siendo culé me permito me permito el lujo por decirlo de alguna manera de hablar con ecuanimidad y con lógica por eso en nuestro canal tenemos la suerte de contar con muchos aficionados no solo del Real Madrid no solo del Barcelona evidentemente de muchos equipos más que entienden que la forma de informar tiene que ser esta sin bufandas sin visceralidad y sin chorradas ni tonterías lo más ecuánime y lo más objetivo es como cuando hablan también del campo es que el campo el campo que están haciendo el Real Madrid jajajajaja es una es una sandwichera o es no sé qué pero ¿qué dicen? el campo del Real Madrid y sabiendo que el Barcelona puede construir un gran campo sin las modernidades que va a tener el Real Madrid ya se lo dije y es así por desgracia para nosotros aunque quede estéticamente muy bonito el Real Madrid está haciendo un campo de última generación espectacular y todos estos que se ríen del campo retráctil del hipogeo de que si el césped está mejor o peor cuando pase un tiempo prudencial que el invernadero o el hipogeo haga su efecto y su trabajo cuando pase un tiempo y quede la obra remodelada y rematada finalmente en todos los sentidos y vean el campo que va a construir y está construyendo el Real Madrid aparte de quedar en ridículo una vez más lo que deberían hacer es pedir perdón y disculpas se ríen de una obra que le va a costar al señor Florentino Pérez menos de mil millones de euros y se ríen los que su estadio va a costar va a costar más de tres mil millones sí, sí me río aunque sea culé pero no me río del Barça ni del estadio ni de lo que cuesta eso es para ponerse a llorar y créanme que lo sufro en mis carnes me río de todos estos desgraciados que no tienen ni puñetera idea se ríen del Madrid sin saber lo que va a costar el estadio el nuevo estadio del Camp Nou más de tres mil millones y ojalá se quede ahí es 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 demenciado es demenciado es demenciado créanme yo sé que a veces digo cosas que no tendría que decir lo digo con respeto y con educación pero el Madrid el campo del Madrid mil millones con todo lo más moderno y no se preocupen que por ser Florentino quien es y encima constructor el campo se lo van a terminar maqueado al 100% ya lo verán y nosotros que todavía no hemos empezado a construir va a costar más de tres mil y pico millones eso no lo cuentan eso no lo cuentan ¡eh!